Música Música De elección Esta noche vamos a ganar Cantaré Hasta el oeste y el oeste en el mundial Música 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 ¡Hey! 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 ¡De corazón, que pago a pago hemos perdido! ¡De corazón, que pago a pago! ¡Hey! 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 ¡Eh! 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 ¡an underá! ¡Oh heee, oh heee. ¡oh heee! ¡Galcan de ahí, cá, hípi, hípi! ¡Suscríbete! 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 Nos despedimos del Estadio Ulevi con un empate a cero en el último amistoso ante Suecia. Mañana ya salimos para Moscú, para el Mundial. Ahí es donde vamos a demostrar todo el poder de Perú. Vamos a competir. Vamos a pasar a octavos, vamos a pasar a cuartos. Y nosotros vamos a alentar todos los partidos. Así que ahí nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!